Ahora Germán, se puede volver a ingresar entonces al vínculo y ahí vemos si se mejora la comunicación. Fer, ya que tocaste el tema hace un ratito de la inflación, es el plan o por lo menos la meta que tenía Sergio Massa, el ministro de Economía, pero ya demostramos con el primer mes que no llegamos ni a gancho al 4% de la inflación y es el tema que íbamos a tocar con el referente de los almaceneros, Fer. Sí, exactamente. Bueno, cifras que son difíciles, algo veníamos hablando de lo que tiene que ver con el mercado laboral en este 2023, cómo va a ser la puja con los salarios, de cómo anexarlos a los índices inflacionarios. Veníamos, te acordás, de años antes, ahí lo tenemos a Germán, pero de años en los que se habría paritaria una o dos veces al año. El año pasado, por la cuestión inflacionaria, tuvo que haber paritaria cláusulas gatillo que se activaron 6, 7 veces en el año. Un régimen inflacionario bastante, bastante complicado. Vamos a ver si lo podemos sumar entonces a Germán. Germán, ¿nos ve y nos escucha bien ahora? Ahora sí, perfectamente. Buen mediodía, Alejandro, Fernando, un gusto en saludar. Bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, lo que estábamos repasando con Fernando, Germán, entonces, no se logró el 4% de inflación, por lo menos en los primeros días de este 2023. ¿Y la proyección cuál sería, Germán? Bueno, a ver, nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias ha registrado durante enero un 5,86% de inflación. Lo que ha hecho, bueno, a ver, una inflación interanual acumulada de 100,05%. Superamos a esas tres dígitos tan temidos por gobernación, pero aunque ya lo veníamos sintiendo todas las y los consumidores en el bolsillo. La proyectada para 2023, siendo muy técnico, es decir, sin poner aditivos, técnicamente no va a ser inferior al 82,60% en lo que va a ser en el 2023, en el mejor de los casos, ¿no? Está lejos de lo proyectado en el presupuesto oficial, que anticipa un 60%, que tiene que ver con los deseos del Ministro de Economía, Sergio Massa, que considera que todo puede estar dentro de precios justos y no aumentar más del 4% por mes, pero enero ha sido la muestra de que realmente no va a ser así el año, ¿no? Y si hablamos de lo que son alimentos, Germán, ¿cuáles son dentro de los alimentos los que más vienen subiendo, los que más vienen marcando la inflación? Bueno, puntualmente la suba de la canasta básica alimentaria tuvo un incremento en enero de 6,74%. Los productos que más aumentaron fueron aceite, azúcar, harina, leche en polvo, leche fluida, farináceos como galletas dulces y saladas, y por supuesto también los fideos. Tiene que ver con que estos productos, que mencioné al principio, se mueven a ritmos internacionales, es decir, son comoditas internacionales, y se mueven siempre al son del dólar blue o paralelo informal. Con la fuerte suba que tuvo en los últimos días de enero, principalmente el dólar blue, estos productos automáticamente se incrementan y así todos sus derivados y los propios productos que se venden para el consumidor final, ¿no es cierto? Y esto es lo que ha hecho, que bueno, se ha subido la canasta básica alimentaria, más allá de que hay otros productos estacionales, que nosotros no tomamos frutas y verduras para esta medición, pero digo, hay algunos productos que tienen que ver, ha aumentado las bebidas alcohólicas, pero cuando hablamos de canasta básica alimentaria, los huevos han tenido fortísimos incrementos también, la carne de pollo, la carne vacuna que había estado planchada durante cinco meses, comenzó a despegar fuertemente en su precio, también lo tenemos ahora en enero, pero nos remitimos al mes de enero que fue la medición, ¿no? Hoy una canasta básica alimentaria para una familia de tipo está en los 88.986 pesos, que es el delimitante de la línea de indigencia, es lo que precisó una familia de tipo durante enero solamente para abastecerse de productos de alimentación básica. Claro. Germán, ¿le podemos echar la culpa de estas subas, por lo menos de los productos que llegan al almacén o que llegan al supermercado, se lo podemos echar a las condiciones climáticas que están atacando tanto al campo, tanto a los productores agropecuarios? ¿Se le puede echar la culpa a eso? No, no, ciertamente no. ¿Es una escalada de precios? No, no, ciertamente no. A ver, siempre todos los factores climáticos, sequía, inundaciones, etcétera, tienen algún tipo de influencia, pero estamos en un contexto inflacionario impresionante y realmente yo entiendo que muchas veces el gobierno quiera deslindar las responsabilidades a ver, al exterior, al mundo exterior, con los conflictos, ¿sí? Hablando del presidente de la pandemia, de la guerra Ucrania-Rusia, seguimos pensando en estos factores climáticos, pero nunca se hace cargo del proceso inflacionario que tiene Argentina y por eso no lo puede atacar, cree que con un manual de precios justos puede frenar o frenar la inflación por decreto, cuando realmente esto es imparable, lo digo con toda certeza desde lo personal, también desde lo institucional, donde lo hemos analizado, no hay forma que la inflación se detenga porque el gobierno no toma medidas ciertas porque no sabe, no quiere asumir el grave problema que representa la inflación. Y en un año eleccionario como el que tenemos por delante, Germán, que ustedes entienden que la inflación, por ejemplo, va a ser un tema de campaña, que el gobierno va a hacer todo lo posible, por más que no pueda controlarlo, para querer quizás dar un mensaje a las urnas, es una misión imposible definitivamente esto, o al revés, le pregunto, si teniendo un año por delante con elecciones, mágicamente todo se va a poder controlar de golpe y no se va a soltar más la inflación como se venía soltando. ¿Qué piensa al respecto de esto? Bueno, a ver, primero que nada nos enfrentamos a un primer trimestre o cuatrimestre, muy difícil, no hay forma de contenerlo, porque bueno, ya empezamos en enero que despegó con un alto porcentual inflacionario, febrero anticipa ya el comienzo de las clases escolares, lo cual hace subir también el indumentario calzado nuevamente, la canalla escolar propiamente dicha, falta cerrar las paritarias de 2022 todavía y renovar 2023 seguramente en abril o mazo, el primer cuatrimestre es difícil. Después cerca de las elecciones, a ver, hay algún temor de que se reprima la inflación, es decir, que Precios Justos, como se denomina el programa, pueda lograr reprimir la inflación, lo cual es peligroso, pero puede reprimirlo para aparentar el taranciado 3%, debajo del 3%. Lo que ocurre es que una vez que ocurra la contienda electoral, si hay una derrota del oficialismo, ciertamente el problema se va a descomprimir la inflación y además el mercado actúa en función de lo que ocurre políticamente. Así que, digo, este país no es previsible, ustedes saben que en julio del año pasado un ministro de una cartera importante renunció a su cargo y tuvimos una debacle inflacionaria a partir de ese mes. Digo, nosotros podemos prever a muy corto plazo, dos, tres meses, y solamente suponer lo que puede ocurrir antes o después de las elecciones, pero cualquier factor en una economía endeble realmente altera, altera, ¿no?, a la economía. Germán, entonces, como para decirlo en pocas palabras y agradeciéndole el tiempo que, como siempre nos brinda, una proyección, no le digo de acá un año, de acá seis meses, hablemos de julio del 2023, ¿cómo lo ven? Bueno, difícil, a ver, imaginemos julio con que ocurre esto que decíamos del arreglo de paritaria, una, a ver, reprimir la inflación en previa a las elecciones primeras abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, imaginamos que vamos a estar en el orden a mitad de año del 45, 50% de inflación, con problemas de... Hoy no tenemos desabastecimiento, pero quiero aclarar esto, los productos que mencionamos que subieron de la canasta básica alimentaria están muy potificados, hay reservas de parte de las empresas, no se está entregando, se está restringiendo la entrega de aceite, azúcar, harina, leche fluida, leche en polvo, digamos, está todo muy restringido y eso puede agudizarse en función de que el dólar, blue o paralelo, que por más que el gobierno lo niegue, el mercado se mueve en razón de él, lamentablemente, digamos, va a seguir ocurriendo. No he alentado el panorama, lamentablemente me encantaría dar buenas noticias, pero bueno, así son las cosas hoy. Perfecto. Germán Romero, del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, como siempre un placer, muchas gracias. Y como siempre decimos, cruzamos los dedos para que estas charlas que tengamos con usted traigan una sonrisa y no un análisis como el que venimos haciendo. Un abrazo grande, Germán, y muchísimas gracias. Bueno, agradezco a todos, que tengan muy buenas tardes y a disposición siempre. Muchísimas gracias, Germán. Hasta la próxima. Bueno, Fer, ahí estábamos con Germán, que siempre... Año de fin, año de datos, números... Sí, sí, tenemos que hablar de números finos y de los especialistas como Germán, que están en el tema, hablar de un 50% de inflación para mitad de año, la verdad que suena complicado. Sí, sí, sí. Así como...